Que se ha dormido un poco, no pasa nada Del carabón que sale ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Yo me voy a fiar mucho de ti Esto que parece Que el vendaje tiene un zurullo ¿Para qué es? Hasta que no lo pruebe No lo sé O sea No, no, no Hasta que el tío no prueba A ver qué hace Esto es como la comida Tienes que comer Para saber qué hace Y entonces se lo apunta Se hacía el arco así Hombre, mejor el arco, ¿no? Espérate ¿No es mejor hacerse el arco antes que la lanza? Entonces Para cazar ¡Precioso! ¡Guapo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale Eso Ahí está Ahí estás Le he dicho Me está Me está halagando Eso Eso que está en Discord El arco es para cazar Y no ser cazado Básicamente He aprendido una cosa Al jaguar Se la sopla Que le lanza Una lanza En el ojo Yo iba súper feliz Con mi lanza Me sentí a Dios Hasta que me di cuenta De que no era Dios Me di cuenta muy tarde De que no era Dios Joderle Se la lanzo En el ojo Y el jaguar En plan Estás muerto Hijo de puta Claro Y yo en plan Ya no tengo arma Porque se la han lanzado Ahora hasta lo toca Correr Y rezar Ayer aprendí Que no No corras ¿Para qué? Bueno Trampa de arco Bueno A ver Esa trampa de arco Puede ser un arma De doblecina Sí Lo estoy viendo Y digo Y viendo que básicamente Ayer morí Básicamente Por quemarme Mi propia hoguera Pues No sé yo No sé yo Cómo de buena idea es Vale Hasta las 21 Y entonces ahora Pensemos Yo tenía plumas A lo mejor Por la muerte Con el Sabía que tenía plumas A ver Este juego Es más intuición Que otra cosa Las cosas Como son Ah no Claro Que hago yo Con una rama Para rama Eso es lo que he dicho Que Que realmente En este juego Pasó una cosa curiosa El rollo de forest Porque yo he jugado Al de forest ¿Sabes? Aquí es como Olvida todo lo que has aprendido Y aprende de nuevo ¿Sabes? No pero algunas cosas Sí son Che hay algunas cosas Que sí Las leitas Que son lo mismo Sobre algún material Más y tal Sí 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 O sea En ese aspecto sí Pero en el aspecto De sobrevivir Que es lo que he explicado antes ¿Sabes? En eso sí que es muy distinto A ver Quiero 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 comprobar una cosa Voy a mimir Porque no un carajo Y Y por la noche No salen los Ioputas Quiero Quiero ver Cómo funciona el arco A ver Pues como un arco normal Sí bueno Pero Ya me entiende En plan El daño que hace Claro Eso es lo que quiero A ver Si se puede hacer Más hasta adelante Con materiales más fuertes A lo mejor No hace mucho ¿Sabes? Te encuentras como Como en el de forest De repente Un Una ballesta ¿Sabes? Una ballesta O un arco Sí 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 ¿Qué pasa? ¿Los tapires no madrugan ¿O qué? Pues no ¿Y las capibares? ¿Y las capibares? Es lo que estás explicando Me he hecho aquí Una Una minibase En un risco Tío Porque he dicho Tampoco quiero avanzar mucho ¿Sabes? Claro Me he hecho lo suficiente Para aprender A cómo no estar muriendo Cada cinco segundos Entendible Entendible Y tú que estás en Jugador No Estoy en multi Estoy en multi Ah es que No me sale Para unirme A lo mejor Es que Sí es que lo tengo En solo por invitación Por si alguno Tal Ahora está en solo Amigos Estoy mirando Para meterme Pero no sé si es que Tengo otra cuenta De Steam Ah no es la misma Te puedo invitar Directamente No me sales Es posible Es que creo Que te tengo agregado En la cuenta secundaria Pero en la principal No Spoiler Spoiler Sí Sí Me lo imaginaba Spoiler Sí Porque Yo te tengo agregado Donde jugamos Al counter Claro A ver Te paso el código De amigo Amigos ¿Cómo estás Kumi? Eh Sí Patatas Sí Toma Tienes el código Toma Patatas Vale Imagina que el secreto Lo pase por Este de Twitch Me partiré la empuja A ver Eh A ver Tuqui Enviar Yo como solo Tengo una cuenta Solicitudes Aceptar Es que tengo una para el CSGO Y otra para Para lo demás Literal Una cuenta solo es para el CSGO Vamos a por esas capibaras Digo a sobrevivir Vale Ahora Me voy a quitar Bueno Me voy a quitar el director En el ordenador Y me voy a poner En el móvil Ahora cuando queráis Invitáis Y todo eso Pues aquí estás Eh Gimbita Creo que me estoy uniendo yo ya Ah Bueno Pues por si acaso Como lo tienes como amigo Pues Iniciamos de cero No Eh No No O sea Literalmente lo único que he hecho es Terminar la zona La zona inicial Que es el tutorial Y me he puesto en un risco El que me salte Exacto ese El mismo Que no sepa que lo hace Porque literalmente Ni yo ni con el tutorial Me sabía hacer una cosa Claro Por eso dije en plan Hostia Yo he hecho el tutorial Y ya he muerto Ocho veces Nah Nah Aquí a vivir la vida loca En una selva Que tienes Animales que te matan Al respirar Y todo Kumi No la veo en línea Es posible que no esté en línea Eh Pues déjame ver Eh Puede ser A veces la pasa Que no se la ve en línea Ah bueno Que tienes que abrir Steam Y ya luego Mates en los juegos Pero es que tengo Steam abierto Si pero es que a veces Que no te detecta Que tengas Steam abierto Sino que se queda como En segundo plano Pero más en segundo plano Y no te lo detecta Solo que estás jugando Es en segundo segundo plano ¿Sabes? Eso Que también te ha quitado Lo de que se te vea online Que también puede ser Que yo también he dicho Muchas veces Básicamente Por realidad que no Pero Tienes un poquito De soñecuelas ¿Qué? Un poquito Un poquito Hostia Hola Vete ¿Qué? ¿Qué? ¿Está ganando? ¿Qué feo soy? Coño A ver Voy cariño A ver ¿Qué coño que hago? Es un tapir Es lo que voy a matar O sea O sea El busca ayuda El elabora Y todo eso Pues lo he dejado Para hacerlo juntos Todos Te he escuchado Así que sí Que no me lo he quitado Pero si yo no sé Pero si yo no sé Hacerlo Ah muy bien Píralo Ahí está el tapir Puta Una Vale Una flecha Es un tapir Un pecarí Perdón Comida es comida Vale Ya está Me estoy uniendo Perfecto Perfecto Pasado el árbol No, no, no Ducha de barro What? Eh Si Te puedes hacer Una duchita Una duchita de barro Loco De panas Ah Un cadáver de ratón Tengo una pregunta He escuchado He escuchado Un bicho gordo Pero no me digas Hijo de puta Puta Ese puente de hojas No es un bicho Eh Eh Corre 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 Ha sido un placer Conocerte Que te haces por culo Que sube Me muero Me muero Es un placer Conocerte Me la apoyo Joder puta Joder puta Joder puta Eso Vete Y hago El paso Como te encuentre Joder puta Voy a por mi cosa Te vas a morir De sangrado Te aviso desde ya Mejor me muero Ya directamente Si 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 Joder puta De repente lo escucho Y me paga un zarpazo Un ratón Yo iba a hacer comida Yo iba a hacer comida Pero de repente Escuché un Rar Nah La primera en la frente La verdad Si de paneo Yo Cuando Cuando ayer dijiste Lo de Se ha muerto 80 veces He dicho Espérate cuando entres Espérate cuando entres Esto es la jungla Literalmente E intuyo que la cuerda Que tenías Es la aldiana Eh Si Vale Osea la pillas Y se hace cuerda Directamente Es lo Es de lo poco Que no tienes que elaborar Para que Para que se quede Menos mal La mitad de mi loot Se ha quedado abajo Espero Porque Vale Si 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 Hostia Que buena empieza Pues espérate Cuando Cuando te diga Que básicamente Lo que tenemos Que hacer Es investigar A ver si Encontramos Eh Menos mal Que no me ha desaparecido El arco Con lo que me ha costado Hacerlo Que una puta mierda Lo que me ha costado Pero Me tocaría la polla Ya está Eh Cualquier ramita Cualquier ramita O mierda Así Vale Pillarla Osea Todo pilla Todo sirve para algo Ya estoy Oli El arco Es rama larga Y una cuerda Bueno Yo estaba haciéndolo Con rama pequeña Una rama larga Eh Yo al principio Tenía Mucho miedo De beber agua No potable Es muy raro Que te enfermes Aquí rama larga A ver Si Fabricar Vale Rama pequeña Fabricar Ahí Pues Scumi Te voy a tener que explicar A ti Porque no te has hecho El tutorial El tema de la comida Que Es una cosa Vale Si le das a la F Te darás cuenta De que tienes ahí Cuatro cosas Vale Eh Es proteína Carbohidratos Y grasas Tengo carne de ratón cruda Eh Pues mira Eso no es lo que te da Te dará proteína Y con poco Eso Es un cerdo No te preocupes No ya ya Oye Esta seta se come O sea Tiene pinta de que No deberías comértela Porque seguramente Se abre No sé Y tal Pero Se puede comer Pues te Te lo digo en un momento Tienes un nido de pájaro Por ahí Si Se puede comer Me intoxicado Pero se puede comer Bueno Mientras se coma Es caracol Y se puede comer Es fruta desconocida Caracol manzana Yo no me encontro Una sola fruta Que no se pueda comer Oye Esto no es la naranja Es con la Q Creo que era Es la Q Vale Si A ver Esta fruta Ya va por el capivar Comer No Eh 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 Ay no Existe Es al consumir Desconocido Pues Eh Bueno Gente Acabo de descubrir El inventario ¿Qué pasa? No sé Si lo que aso no es Mi estómago O Un leopardo Yo si quieres Te defiendo Con un arco Sin Yo Yo le lanzo Dos flechas En la boca Al otro Y se lo ha soplado Bastante fuerte No sé Acabo de descubrir Mi inventario Vale Pero ¿Qué coño es una hoja de piedra? Eh Con eso te puedes hacer lanzas Si pero La hoja de piedra Como Como eso Hola La puedo Oh Puedo Poner en orden Mi inventario Que bonito Si Puedes ordenarlo A Coco Como quieras Vosotros muriendo Yo Oh Puedo ordenar Mi inventario Vale Los Cocos Recordad Que podéis beberlos Y luego comerlos Ok Vale Para esto Necesito Rama larga Y hoja de piedra Y cuernos La hoja de piedra Ya la tengo Caracoles Si Son 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 Los caracoles Ah Vale No He potado Me asustado Por un momento He dicho He muerto ¿Por qué? Me llevo el caracoles Claro Como que me estoy muriendo Eh Kumi No vengas Por el mismo sitio Que has venido tú ¿Por qué? Me estoy muriendo Envenenado Hay un escorpión Y como yo no he muerto Porque has pasado rápido Y entonces no le da tiempo A picarte Ah 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 Lo estoy viendo Vale Hasta luego Aquí No lo ves Ya no lo veo Está ahí No sé dónde Pero está ahí Si 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 Ah Mira Bueno gente Me voy a morir Un rato Vale Ha sido un placer Conoceros Vale Quiero que coméis Un escorpión No es bueno Eh Yo me lo comí No me ha pasado nada Bueno gente Amo mi Chao Estoy perdidísima Intoxicación alimenticia Bueno Eh Me podéis revivir Supuestamente A ver Ae Ayuda Vale 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 pues No ha entrado Intoxicación alimenticia Tengo caracoles Yo me estoy muriendo Por todos lados Grejo Ven aquí Ganguito Ella Ella lo revive Está muertísimo Con los animales Vale Hay que encontrar Plantas para la intoxicación Que sean buenas Para la intoxicación Eh Si yo encontré una Pero me encontré Una y ya lo usé En su momento Bueno Kumi Ha sido un placer Conocerte Me voy a morir Buenas noches Chao Un cangrejo Que Se muere Increíble ¿Qué es esto? Adiós Piedra grande Piedra grande Tienes todo ahí Y tienes alguna cosa Por el río También Que Ha salido un poquito Volando Si 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 no Me pillé esta zona Justamente Porque Ese risco de ahí Está lleno De caracoles Siempre Los caracoles Te dan Carbohidratos Y creo Que un poco De grasa Normal Ser tan misteriosa Bueno Si algo aprendimos De Super Mario Pero no te lo veas Un normal Pero Hola pececillos A ver Ramas Quedas en su sitio ¿Cómo coño es hacia el...? Ven aquí Cangrejito Fabricación Taladro Rama Oye Entre todo lo que ha salido volando Te suena haber visto un arco ¿Por qué? ¿Por qué he perdido mi arco? Bueno ¿Un mono? Te hago otro ¿He oído un mono? Yo los he escuchado Pero no los he visto A ver No me voy bien ¿Qué suena? ¿Qué pita? Eso es que... Vale Gracias Hay algo en ti Que está mal ¿Qué es? No Tengo bien todo Vale Abajo En la zona de... De... La vida Y todo eso ¿Te parece una lupita? No Vale Pues entonces no sé Por qué te ha pitado ¡Un cangrejo! ¡Una iguana! Vale O... O sea Eh... Ten cuidado en esa cueva Que la primera vez que entré Palme ¿Eh? ¿Por qué? Eh... Porque es una cueva En la que aparecen escorpiones Y salen Y entonces te vienen aquí Y te pican Mmm... Entiendo Vale Os explico Explica, explica Explica Tenemos bastantes cosas que hacer Este río Me he puesto en este río Básicamente Porque bajándolo Está el primer objetivo Que tenemos que hacer ¿Vale? Básicamente es Hacer Ayahuasca No ¿Vale? Ok Así que Así que Estamos en nuestra oportunidad De ser unos gurús Y hacer una secta A partir de ayahuasca ¿Vale? Me sirve Eso me suena a un vídeo De alguien Exactamente Estamos a tiempo De ser nosotros Ese alguien ¿Cómo? Eloy Ah, me he desmayado Ah Creo que tienes que dormir Me da No sé por qué Me da Que a la que no se ha hecho El tutorial Y tal Le va a salir mejor Las cosas Que a los que sirven Ah, vale Tiene sentido Claro No estaba bebiendo Ah, vale No Dejalo Dejalo No No Colócate bien Con la puta Colócate Ahora que somos bastantes más Eh Bueno, por lo que sea Se ha colocado del revés Pero funciona Vale Eh A ver Una cosa ¿Qué? A ver Que me acuerde Lo verde Lo verde Era Las grasas A ver Espérate Sí Se puede coger Es porque se puede hacer Es la proteína Proteína Lo amarillo Los carbohidratos Mira que monos los caracoles Los carbohidratos Los tenemos súper fáciles Eh Tenemos plata negra Aquí al lado Te dan 25 cada una Vale, bien El cangrejo Otro es comiendo carne Exacto El Lo mejor que podemos comer Es el ¿Qué coño? Ah, vale Que te ha sido Que te ha sido Hostia 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 Que raro Claro Tú Tú estás durmiendo Pero Pero para mí Para mí no pasa el tiempo ¿Qué coño? Claro Acelera O sea Va pasando el tiempo normal Come algo rico en grasas Como las nueces Eh Porque he dicho Oh no Vale Es eso Porque has pillado Eh Sanguijuelas Porque estás Con tu Con todos tus ovarios Están ahí a tope Por el río Ah vale Porque No puedes hacer Hostia El puñetazo es Mirarme El puñetazo Es posiblemente El puñetazo Más ortopédico Que he visto En mi vida Vale Entonces ¿Qué es lo que decías? Te explico Lo primero Hazte algo Que no sean los puños Con los puños No puedes hacer nada Ah vale Eh Dos piedras Te haces una piedra afilada Te he cogido barro Con Hostia Hostia Un pedrolo de barro Bastante tocho Eh Mira Si eh Hostia Si 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 Escucha Eh Con el barro Eh Podemos hacer una Una secadera O sea Un secadero Para el barro Y a partir de ahí Hacer Me estaba lavando Porque me ha dicho Lávate yo Vale Si Si comes Si no te lavas Te 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 Apochas Necesito comer Carbohidratos Y grasas Yo voy a ver Si no he perdido Vale Yo me Tengo que comer Carne Fruta Y nueces O sea Tengo que conseguir Grasas Carbohidratos Y proteínas Si Te Te vas a dar cuenta Que Pilla Pilla Mira que hijo de puta Voy a Voy a atalar algo Bueno que coño Que guapo Que guapo El sistema De casa Si 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 A ver Hay muebles Le empalé Hostia Hostia Yo Yo le he empalado Pero como a dos metros ¿Sabes? Hostia Hostia Ahí Voy Para hacer Necesito una piedra A ver si hay piedra Para hacer un hacha Ah bueno vale No tiene dicho nada Necesito el este Para hacer un taladro O sea un taladro Un infendedor Si no hay rama larga Te hago Bueno Con una rama larga Pues dejarlo en la zona De ramas largas Gente O Que vamos a necesitar Ramas Es aquí Os explico Me he dedicado yo A talar Dejar Aquí tiene una piedra Por cierto Que tengo Una zona de piedras Una zona de troncos Una zona de palos largos Y una zona de palos Como Como básicamente En solitario Mi único trabajo Ha sido Intentar sobrevivir A duras penas Me he dicho a mi mismo Recolecta Y cuando esta gente Este aquí Intentaremos Todos sobrevivir A duras penas Así que He preparado Ahí una zona En la cual La Estoy por llamarla La llorería ¿Vale? Que básicamente Es el sitio Donde vamos a morir Un montón de veces Pero Todos Juntitos Si Si le das Al clic derecho La puedes recolectar Y te da Creo que Cinco o seis piedras Pequeñas Yo lo que voy a hacer Es lo que vosotros Acertan Es Buscar más piedras Grandes Porque Es posiblemente Lo que menos he visto En todo este tiempo Perfecto Me vas a dormir Que si que tengo hambre Yo puedo ser bastante resistente Porque aún no tengo hambre Ni nada Eh no Es que todavía no has dormido En cuanto En cuanto duermas Te vas a dar cuenta De que De que la barrita de vida De repente va a Bajar como Como muy rápido Si Si Como en De forest Y todo eso Si Vale Entiendo Joder Pero que coño me ha acercado Porque me vives al pollito Eh A un hormiguero Los hormigueros aquí Son puto enormes No Ya los he visto Me voy a acercar Si puedo coger comida Puedes pillar hormigas Pero creo que Vas a necesitar Un recubrimiento A ver Creo que el barro Puede ser bien Si pudiese Estrándolo por la cara Con todo lo cual Creo que Se llegaría a salir Puede ser Es lo más lógico Eh Lo he pensado yo también A ver Pero claro Cuando tengo esto No puedo hacer nada Hay que secarlo yo Es que no me dejas hacer No A ver El barro Voy a probar yo Puedes Una vez que pillas el barro Puedes No Me voy a por plátano Yo tengo la broma hecha De que Estamos O sea Que coño Ah vale Joder Que susto me he pegado De repente De repente he visto algo rojo A mi lo Y he dicho Ah Come banano Come banano Come banano Come banano No eh